¿Qué pasa si Pedro seguro va a estar? Pedro está con ustedes para celebrar y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles. Más testigos del Evangelio. Ir adelante no para crear una iglesia paralela, un poco más divertida o cool, o en un evento para jóvenes con algún que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso lo dejara felices. Ustedes no piensan esto, porque pensar así no sería respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo. Al contrario, queremos encontrar y despertar junto a ustedes la continua novedad y juventud de la iglesia, abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que hace tantas veces un nuevo Pentecostés. Esta es la cumbia del renovado, llevamos a Cristo a todos lados. Esta es la cumbia del renovado, llevamos a Cristo a todos lados. Cambiamos el mundo, somos... ¡Gracias!